En Cuba escasean aún más los productos y servicios luego de que el régimen impuso el tope de precios a negocios privados. Orlando Nápoles con el informe. Lo que ha sucedido es que todos estos puntos se han desabastecido como está desabastecido este mercado. La carne de cerdo, el tomate y la malanga están perdidos en mercados agropecuarios en Guantánamo. El tope de precios impuesto hace unos tres meses a los negocios privados en Cuba le sigue pasando factura a algunos alimentos, productos y servicios de cuenta provistas en la isla. Aquí tú ves algunas pequeñas cosas pero no ves las malangas, los buenos tomates, las buenas ofertas que habían antes de que se adoptara la medida. Lo que los productos sí han escaseado porque lo que venían a traer la mercancía parece que como lo vendían a otro precio más alto, ya no lo traen aquí al mercado. No sé para dónde se está yendo esa mercancía pero aquí al mercado no está yendo esa mercancía. En sentido general, vendedores de los mercados agropecuarios en la isla parecen acatar este tope de precios. Pero a muchos no les estaría dando la lista con el billete, además por los altos impuestos que tienen que pagar. Resultado, desaparecen sus productos y servicios. Aquí lo malo es el impuesto que estamos pagando, estamos pagando 50 y 60 pesos todos los días de impuesto. Y como bajaron el producto, no se compagina el bajo del producto con el impuesto tan alto que tenemos. Lo cierto es que ahora hay un mayor desabastecimiento sobre todo en estas instalaciones particulares. Así ocurre igual en mercados agropecuarios en Camagüey. Tras la imposición del tope de precios, desapareció en varios de ellos la carne de cerdo. Lo irónico es que el régimen afirmó que esta medida es para proteger a la población. Esa misma que ahora enfrenta esta escasez. No, aquí no han sacado, pero sí la han comprado en otros lugares a 25 pesos. La carne de puerco está en falta. No sé por qué. El problema es la comida, porque yo creo puerco en mi casa, la comida es muy cara. Entonces, ¿en qué precio se va a vender un puerco? ¿Cómo va a vender la carne? Pero los problemas, tras el tope de precios en Cuba, no solo se ven en mercados agropecuarios, también en el transporte público. En San José de las Lajas, por ejemplo, muchas veces desaparecen los taxis privados para La Habana o alteran este tope de precios que le impuso el régimen. Hay que esperar aquí a que entre un carro para La Habana. El cotorro es más seguido, pero para La Habana no hay casi ni carro. Y te metes aquí una hora esperando. Pasó la huelga de Santa Cruz, no paró y no pasó ni una camioneta ni nada. Y el otro día cogí una camioneta y me cobró 5 pesos. Dijeron, hasta tapaste, de aquí hasta tapaste, 5 pesos. Ya, le está mal el transporte, muy mal. Hasta el momento el régimen no ha dado ninguna señal de cuándo terminaría este tope de precios en la isla. Un fin que pudiera extenderse mucho más, sobre todo ahora, en medio de la crisis energética en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias.